No podrán con nuestro presidente, no podrán contra el pueblo, no podrán contra la revolución bolivariana porque estamos despiertos, estamos con una conciencia cada día más abierta, más despierta, más contentos por lo que estamos viviendo y que nosotros condenamos rotundamente todo lo que pasó con nuestro presidente. Gracias por ver el video.